Transporte marítimo fluvial argentino. Los ríos en el territorio nacional como vías de comunicación ya habían adquirido una vital importancia en la época de la conquista. El valor del comercio exterior se incrementó. Comenzaron a extenderse a lo largo y a lo ancho del país las líneas férreas y la industria naval comenzó a botar buques de metal autopropulsados cada vez de mayor porte. En mayo de 1876 tuvo lugar la primera exportación de carnes argentinas con destino a Francia y a partir de entonces resulta la conservación mecánica de la carne en tránsito. La atención se vuelve hacia otros problemas, la necesidad de puertos convenientes instalados y la apertura de canales más profundos. Para el año 1900 el puerto de Buenos Aires se mostraba como el más importante y apuntaban florecientes los de Rosario, Bahía Blanca, La Plata, San Nicolás, Zárate, Campana, Colón, Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Desde entonces el incremento de la producción exportable de nuestro país creció sin límites. Al mismo tiempo aumentaba el porte de los buques de ultramar y la Dirección General de Obras Hidráulicas lleva a cabo los estudios para la construcción de puertos. Inicia la señalización de las vías navegables y encara planificadamente las tareas de dragar las rutas y canales de acceso portuario. El Frente Fluvial Paraná-Plata Desde el Gran Santa Fe hasta el Gran La Plata se extiende este eje fluvial, donde se localizan las ciudades más importantes del país. Es nuestra mayor concentración demográfica e industrial y tiene una tierra con fértiles campos dedicados a actividades agroindustriales de primera línea. Las causas de este particular desarrollo son varias, pero cabe subrayar la cercanía de los ríos por donde se exportan los productos agropecuarios, reales y carnes, y se importan productos de todo tipo. Dentro de este frente sobresalen los puertos de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Rosario. En la actualidad, la mayor parte de la navegación fluvial se halla concentrada en la Cuenca del Plata, donde también se encuentra el mayor número de puertos, es decir, el Río de la Plata, Paraná, Uruguay y Paraguay. El principal inconveniente que presenta la navegación del Río de la Plata es que, debido al constante aporte de sedimentos de sus tributarios, en especial el Paraná, se hace necesario realizar distintos permanentes dragados para el normal paso de los buques. El Río Paraná presenta distintas condiciones de navegabilidad, las que van empeorando hacia el norte aguas arriba. El río Uruguay tiene similares condiciones a las del Paraná, siendo navegable desde su desembocadura hasta Concordia, y también aguas arriba del embalse de Salto Grande. El tramo del Río Paraguay, que entra en territorio argentino, es navegable por embarcaciones de poco calado. En cuanto al transporte marítimo, este tiene una gran importancia, ya que la mayor parte del comercio internacional es realizado por esta vía. La Hidrovía Paraná-Paraguay La Hidrovía Paraná-Paraguay, de 3.343 kilómetros de largo, es el eje de transporte masivo para el comercio del marco sur. La infraestructura portuaria en la República Argentina todavía dista bastante de las reales necesidades del país, siendo por ejemplo un anhelo de largo tiempo el contar con un puerto de aguas profundas. Entre los principales puertos fluviales se encuentran los de Buenos Aires, Rosario y San Juan, mientras que en los marítimos se hallan los de Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, San Antonio Este, entre otros.